La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo espera este 2021 percibir poco más de 200 millones de dólares en ingresos de exportaciones de productos lácteos, tomando en cuenta incursionar en el mercado de Costa Rica y Panamá. El año 2020 cerramos en valores con un crecimiento del 14.4%, eso representó básicamente 24 millones de dólares de incremento en relación al 2019. En total cerramos con 190.344.000 dólares exportados y en volúmenes también tuvimos un crecimiento muy correlacionado, tuvimos un crecimiento de 14.1%, lo cual significó 8.2 millones de kilos exportados adicionales en relación al año pasado para cerrar con casi 66 millones de kilogramos de productos lácteos exportados. Uno de los temas que nosotros tratamos para este 2021 desarrollar es continuar con la diversificación de nuestra matriz de exportación tanto por países como por productos. Este año satisfactoriamente en volúmenes ya incursionamos un tercer país, antes era El Salvador y Estados Unidos nuestros principales mercados, hoy también figura Guatemala, inclusive por arriba de Estados Unidos. En el 2020 podríamos decir que Guatemala fue nuestro segundo mercado de mayor importancia en volúmenes. Por otro lado, el director ejecutivo de esta Cámara mencionó que el sector espera que el clima favorezca la productividad. Pues creemos que el comportamiento va a ser de la misma manera, los productores están preparados para enfrentar el invierno, gracias a Dios enero no ha sido tan complicado, esperemos que la próxima semana que arrancamos con febrero se mantengan algunas condiciones favorables para tener los meses que normalmente son los más críticos, que es marzo, abril y parte de mayo en algunos casos. Pero creo yo que los productores están suficientemente preparados para sostener la producción, por lo tanto no deberían de haber disparos de productos en cuanto al valor ni en el mercado local ni en el mercado internacional. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!